Amigos de All Access RT, que gustado saludarlos, estamos en nuestra escuela de mecánica CETAC, la escuela para triunfadores, una vez más con el ingeniero Delfino, nuestro gran amigo que siempre nos da las mejores recomendaciones y la información que tienen para todos los alumnos que pertenecen a esta escuela y también para todos los posibles chavos y también chavas que quieran ingresar a estudiar las carreras de mecánica automotriz. Ingeniero Delfino, qué gustazo saludarlo en una época de contingencia, pero que CETAC ha hecho gran trabajo en estos tiempos. Este trabajo está apoyado en la iniciativa de los maestros, por supuesto de la escuela también, en seguir atendiendo a nuestros alumnos. Lo estamos haciendo en esta ocasión a distancia. Puedo estarte mencionando que nuestros maestros están transmitiendo todos los días las clases que los alumnos necesitan y ellos a su vez están aprovechando esa oportunidad y se están conectando. Por lo tanto, siguen aprendiendo mecánica. Ha sido un reto importante el que han tenido que sortear los maestros, tanto como los alumnos, para poder manejar esas clases a distancia, poder manejar las diferentes plataformas en las cuales se llevan a cabo las clases. Afortunadamente, todos hemos aprendido y estas herramientas que hemos conocido nos han ayudado a seguir enseñando a nuestros alumnos. Y debo mencionarte algo, Calderón, y es el hecho de que papás que antes no podían estar al pendiente de sus hijos, hoy lo pueden hacer porque se conectan a sus computadoras, a sus teléfonos, y el papá está viendo lo que el hijo está aprendiendo. Los amigos de nuestros alumnos que sabían que estaban estudiando mecánica, hoy también se están conectando y esa es una oportunidad que debo mencionarte. Para nuestros alumnos es obligatorio estar conectados, pero todas aquellas personas, papás, padres de familia, mamás, hermanos, por supuesto, y amigos que quieran tomar la misma clase, lo pueden hacer, lo están haciendo y también están aprendiendo. Qué bueno que está sucediendo esto. En el mes de abril, en el mes de mayo, los maestros estaban desde sus casas haciendo estas clases junto con los alumnos. Ya a partir de lo que fue las últimas semanas de mayo y lo que fueron las primeras de junio, ya en las instalaciones de CETAC, los maestros ya en sus salones, ya con sus equipos, con sus herramientas, ya estaban haciendo las clases virtuales, pero aún así con los alumnos ya viendo su lugar a donde siempre vienen a estudiar. Bueno, nos hemos apoyado actualmente en este mes de junio con las herramientas, los equipos y las instalaciones que la escuela cuenta para poder enseñar mejor al alumno. Y eso nos está funcionando mucho porque el alumno puede ver el motor, puede ver la caja, puede ver la cremallera y con eso está aprendiendo también. Y cuando te decía que los compañeros y los amigos de nuestros alumnos también están aprendiendo, es que tienen la oportunidad de conocer un motor, de ver cómo se desarma, de ver cómo se reparan las partes que tiene un vehículo. Y estamos hablando desde las motocicletas, los motores a gasolina y por supuesto los autobuses, camiones, tractocamiones, están viendo cómo se reparan. Creo que nuestra comunidad se ha beneficiado con esta iniciativa de estar transmitiendo desde la escuela y por supuesto queda abierto todos los códigos para que los alumnos y los familiares puedan también tomar las clases. Y bien Inge, la responsabilidad de los alumnos también ha incrementado por este tipo de clases virtuales, porque si aquí en presenciales se interesaban por la práctica y por la teoría, ahora qué mejor, están en las clases virtuales, donde aparte que le están dando la teoría, pues tienen que poner mucha atención para llevarlo a la práctica. Calderón, hay oportunidades, esta contingencia nos enseñó que hay sectores que tuvieron que parar, pero recuerden que lo que tiene que ver con refacciones y con talleres automotrices no paran. Los vehículos tuvieron que seguir en movimiento y eso significa que requieren mantenimiento, requirieron reparaciones y necesitamos personas que puedan realizar esto. ¿Quiénes saben mecánica? ¿Quién puede resolver estos problemas? Esa situación los familiares y los alumnos se dieron cuenta, lo analizaron, lo vivieron inclusive, porque fueron muchas personas a tocar en casa y decir, usted que estudia mecánica, ayúdeme. Y es ahí donde el alumno se dio cuenta que esta profesión es importante y se dio cuenta también que es necesario conocer, necesario capacitarse, necesario aprender, por eso se conectaron, por eso siguen conectados. Todos los alumnos están recibiendo también en sus, no sé, vía mensajes también, las ofertas de empleo que la escuela sigue recibiendo de parte de las empresas. Todos los días recibimos de los talleres y de las agencias las solicitudes de personas que quieran trabajar. Se los transmitimos a nuestros alumnos a través de este medio, a través de mensajes y ellos se han dado cuenta que si conocen, si saben mecánica, pues tienen un empleo, están resolviendo problemas. Por lo tanto, ellos siguen estudiando y siguen pidiéndonos más clases y siguen en videoconferencias mostrando las dudas que tengan. No sé, normalmente nuestras videoconferencias se centran en resolver dudas de los alumnos, de los problemas reales que se enfrentan o de las tareas que estamos dejándoles. Por lo tanto, el punto que estabas haciendo, ¿ha incrementado el compromiso de los alumnos? Sí. ¿Ha incrementado el compromiso de los padres de familia? ¿Y el gusto por que sus hijos estén en una carrera que vale la pena? Por supuesto que sí. Y ojalá esta plática les sirva para decirles a todas las personas que la mecánica automotriz sigue siendo una herramienta económica, una herramienta como profesión que vale la pena seguirla explotando y aprovechándola. Así es. Estos tiempos nadie nos dice que vuelva a pasar algo igual. Y bueno, qué mejor estar preparados porque también las ganancias bajaron y los familiares están también tocando la puerta para los que estudian mecánica, como bien lo dice Ingeniero. Pero el vínculo con las empresas es muy importante, como lo está mencionando, porque también de una manera virtual están haciendo contacto con los alumnos de CETAC, en los cuales también el caso de Refaccionaria PIMSA, por mencionar a otras empresas, están haciendo ese contacto directo con ellos. La información que tienen las empresas, como la que acabas de mencionar, está llegando directamente a los alumnos. Eso es importante. Y también ofertas que ellos tengan y oportunidades para los alumnos se lo están haciendo llegar. Eso es importante también hacerlo notar. La escuela, por supuesto, también se suma a esta parte y ha hecho aportaciones de manera generalizada para los alumnos en forma de descuentos. Ahorita hay promociones que los alumnos están recibiendo. Por ejemplo, para este mes de junio es una colegiatura con un 10% de descuento para todos nuestros alumnos, no importando la carrera, no importando en qué momento hagan su pago, pero las personas tienen ya ese beneficio. Creo que todas las personas y todas las empresas nos estamos sumando a ese esfuerzo que tienen las familias y los alumnos por seguirse preparando. Una contingencia como esta o un problema como seguramente se van a seguir presentando diferentes, no nos deben detener. La forma de aprender siempre está disponible y qué bueno que existen estas herramientas tecnológicas y estamos aprovechándolas. Todo el equipo de CETAC está trabajando de una manera responsable, tomando las medidas sanitarias como lo están marcando las autoridades y decirles a los chavos que no se desesperen, que en cuanto todo se normalice, pues ellos van a poder venir a tomar la práctica y la teoría como comúnmente se hace. Esa es una plática que hemos sostenido con todos los alumnos. Ellos han entendido que todo lo que podamos avanzar ahora lo vamos a hacer en cuanto tengamos la oportunidad de compartirles los espacios para aprender. Créanme que lo vamos a estar haciendo con gusto. Y además ellos tienen la garantía de, y como lo han tenido siempre, áreas o aspectos que no han entendido, deben ellos comprometerse a aprenderlos nuevamente. Por lo tanto, están recursando. Un alumno no nos interesa nada más que estudie, sino nos interesa que aprenda porque van ellos destinados a resolver problemas reales. La movilidad existe, no termina ni con contingencia, ni normalizando las cosas. Y qué mejor que los mejores maestros que tiene CETAC impartan las clases y les compartan la sabiduría a todos los alumnos. Sobre todo, instructores comprometidos. Son jóvenes que han tenido que aprender tecnología también diferentes. Han tenido que hacerse de, han tenido que invertir en equipos también. Pero bueno, todo vale la pena porque es una profesión que nos va a permitir cumplir un objetivo que hemos mencionado. Es proporcionar un mejor modo de vida. Y de esa manera los alumnos lo van a seguir disfrutando. Perfecto, ingeniero. Algo que quiera agregar para todo nuestro público de All Access RT. Muchas personas quieren seguir aprendiendo mecánica o necesitan seguir aprendiendo mecánica. Si usted no es alumno de la escuela, no se preocupe. Usted puede, llame a la escuela de mecánica, consulte nuestras redes sociales, consulte nuestras páginas. Y ahí va a enterarse de nuestros números teléfonos. Solicite las claves para participar como cualquier alumno en nuestras clases. No importa si usted tiene experiencia o no en mecánica. No importa si usted está inscrito en la escuela o no. Puede seguir, síganos por favor en nuestras clases que estamos transmitiendo día con día. Ahí están las palabras del ingeniero Delfino, quienes él y todo su equipo de CETAC los va a estar recibiendo. Señoras y señores, si todavía tienen duda y todavía no se animan a venir a CETAC, vengan a las clases presenciales, tomen unas clases prueba, decidanse por qué carrera estudiar y seguramente no se van a arrepentir. Escuela de mecánica CETAC, escuela para triunfadores los espera, calzada del campesino 1039 con este gran equipo de trabajo. Esto es Olaxe Zarraté, marcando el camino. Esto es Olaxe Zarraté.